Estos son los 11 titulares de Cracks MX. Cracks Chivas con gol del Nene Beltrán le ganó 1-0 a Pumas en este partido de ida de los cuartos de final. Chivas tuvo las más claras, el Chino Huerta muy pitado acá en el Estadio Akron. Recuerden que la vuelta se jugará el próximo domingo en Seúl. ¿Creen que la serie ya está definida? Cuéntanos acá en los comentarios qué les pareció el partido. Y nada, tratar de ganar los duelos y que las incidencias sean a favor nuestro, ¿no? A una vez que nos toque a nosotros. ¿A vos no? ¿A ti qué te pareció? ¿A ti qué te pareció? Te pregunto. ¿El del Toto el otro día en Seúl fue penal? ¿Y cómo tenía la mano? ¿Despegada? ¿Y este? La tiene despegada Ricardo Marín en la... ¿Entonces? Evidentemente es una ventaja. Podría haber sido mayor, pero bueno, esto es fútbol y las cosas... Bueno, las oportunidades se fallan, lamentablemente, pero muy contentos sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos el partido desde el inicio hasta el final. Puebla recibió a Tigres y terminaron empatando a dos en un buen partido. Córdoba adelantó a los incomparables de cabeza. Memo Martínez no deja de anotar y empató el partido. Después la franja tomó ventaja con un remate de Olmedo, pero al 75, Raiful hizo un golazo tras una pared con Carioca para el empate a dos definitivo. La vuelta es el domingo en el Volcán y Puebla está obligado a ganar. Ante un gran rival fue muy parejo, creo que es típico de Liguilla, y los dos apostamos a ganar, y que no es nada fácil enfrentar el tipo de partidos en este estadio. Creo que es un buen resultado, como digo, si la serie sigue abierta, nosotros tenemos que hacer un gran partido el domingo. La sensación de poder haber ganado el partido en casa como que no te deja del todo contento, pero hicimos un gran partido, al final de cuentas un gran partido, y esa estadística es muy cierta. Obviamente no pensaremos en que nos va a ir bien, tenemos que trabajar el juego, planificarlo de buena forma. El Jimmy Lozano quiere que la Copa América sea una prueba para el Mundial. En la Copa América nos encontraremos a rivales mucho más hechos y más fuertes. Es una bonita oportunidad y un parámetro importante de cara a 2026, aseguró. Lozano tampoco hace caso de las críticas. Me encuentro muy tranquilo, me enfoco mucho en mi trabajo y la energía positiva que recibo, que es mucha más de la que no está a favor o se deja ir por un resultado, aseguró el entrenador de México. Henry Martín y Luis Chávez animaron a Santiago Jiménez tras su eliminación en la Champions. Ánimo hermanito, la mirada siempre arriba, escribió Henry en una publicación de Santi. A seguir trabajando, loco, que vendrán cosas muy chingonas por delante. Fue el comentario de Luis Chávez. Arrancó la final de la Liga de Expansión. En la ida Atlante y Cancún no se hicieron daño y terminaron empatando sin goles. La vuelta es el domingo en el Andrés Quintana Roo. El raniza FC de la Kings League Américas, de la mexicana Alana y Barca Gamer, presentó a Severo Mesa, exjugador de rayados, como su entrenador. Mientras que los jugadores 11 y 12 serán Jorge Torres Nilo, quien recién dejó al Toluca, y Osvaldito Martínez, quien todavía juega en Paraguay, por lo que solamente estaría presente en algunos partidos. Esto en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!